La Biblia Voy a hacer lo posible cada día por darte amor Te entregaré mi vida, mi alegría y mi pasión Como te lo prometí, como te lo prometí Desde el primer encuentro han pasado muchos años Y nuestro amor sigue ahí Como azul es el cielo, ay nuestro amor sigue ahí Bajo lluvia y sereno Vamos Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor every day Everybody needs some love today Love today Everybody needs un poquito de amor every day El amor no tiene fronteras, aprovecha si llega pronto Sé feliz a tu manera, no a la manera que nadie quiera Deja correr las olas, deja que el sol alumbre Pero no pierdas la costumbre De amarme a solas Y dice Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor every day Everybody needs some love today Love today Everybody needs un poquito de amor every day Deja correr las olas, deja que el sol alumbre Pero no pierdas la costumbre Deja correr las olas, te acercer de amarme a solas Yo quiero bailar esta noche Un poquito de amor every day Un poquito de amor every day Un poquito de amor yo te daré Un poquito de amor every day Un poquito de amor every day Yo te amaré por siempre por siempre amor Hay que un poquito de amor every day Un poquito de amor every day Vamos Everybody needs some love today Everybody needs Un poquito de amor every day Everybody needs some love today Love today Everybody needs Un poquito de amor every day Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor every day Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor every day